A Emilio Portes Gil le decían el Pelléle, epíteto con el que le bautizó José Vasconcelos, quien lo acusó de ser un presidente servil a las órdenes del entonces jefe máximo de la Revolución Mexicana, el general Plutarco Elias Calles. Pero, ¿merecía realmente ese feo apodo de Pelléle? Luego de una rápida carrera en la Administración Pública Revolucionaria, el joven abogado Emilio Portes Gil, de apenas 38 años de edad, fue designado presidente interino de los Estados Unidos Mexicanos con motivo del asesinato del presidente electo, el general Álvaro Obregón. Evidentemente, en su designación intervino el favor del entonces presidente de la República, el general Plutarco Elias Calles, quien conocía perfectamente bien las capacidades y la responsabilidad del joven abogado, pero también conocía buena parte de sus cualidades más personales, particularmente que se trataba de un hombre conciliador, de un hombre pacificador. Y un hombre así era muy necesario en esos momentos cuando el grupo político en el poder, entre ellos se estaba destrozando porque se acusaban mutuamente de ser los verdaderos artífices intelectuales del asesinato del general Obregón. De esta manera, Portes Gil, un civil, un abogado entre generales, llegó con la obligación y con la misión primera de conciliar y después también con la obligación constitucional de convocar a elecciones presidenciales. En los primeros meses de su mandato, concluyó el juicio que condenó a muerte al asesino material del presidente electo Álvaro Obregón. Este hombre, José León Toral, invocó a través de sus abogados la gracia del indulto presidencial. Por decir cuenta de sus memorias como cuando recibió la petición, decidió estudiarla con mucho cuidado, con gran responsabilidad, alejándose de cualquier consideración política, apartándose de cualquier sentimiento de venganza que pudiera haber y sobre todo, haciendo a un lado cualquier consideración de tipo de imagen personal para decidir de manera estrictamente jurídica. Portes Gil dice que atendiendo a aquel acusado se le concedieron sus derechos de audiencia y de defensa, que fue condenado en tres instancias seguidas, resolvió apoyar y dar un espaldarazo a la actuación del Poder Judicial de la Federación y por ello negó el indulto. Portes Gil comprendió muy pronto que su labor conciliadora excedería con mucho al ámbito político y que tenía que extenderla al ámbito nacional. México enfrentaba entonces, en 1929, una terrible guerra silenciosa callada que oficialmente no existía pero que sin embargo estaba allí causando una gran mortandad, la guerra cristera. Había que pacificar al país, había que conciliar a los mexicanos y por ello el presidente Portes Gil decidió tomar la bandera y anunciar públicamente que el gobierno dejaría de perseguir a los sacerdotes católicos y que el gobierno tampoco deseaba de ninguna manera destruir la identidad religiosa de los mexicanos. Esta actitud abierta del presidente de la República motivó a que los arzobispos de México, Pascual Díaz, de Morelia, Leopoldo Ruiz y Flores, se vinieran a negociar con el gobierno mexicano a través de la intervención y mediación del embajador de los Estados Unidos, Dwight Morrow. Y se lograron los acuerdos y se logró la paz y se logró conciliar y la iglesia abrió de inmediato nuevamente las puertas de los templos para que se renovara el culto católico. Este hecho, esta negociación, esta pacificación tan importante le ha sido escatimada al presidente Portes Gil cuando en realidad se trató de un gran éxito político porque trajo la paz a México, una paz que no existía desde 1910. Otro problema político al que tuvo que enfrentar el presidente Emilio Portes Gil fue evidentemente el de su compromiso constitucional de organizar las elecciones presidenciales. Lo hizo en su calidad de presidente de la república pero también como jefe de su partido político, el entonces naciente Partido Nacional Revolucionario que lanzó como primer candidato a la presidencia de la república al general e ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Portes Gil hizo todo lo posible para que su candidato ganara. Se enfrentó en la campaña presidencial al candidato postulado por el partido antireleccionista que presentó a José Vasconcelos como su abanderado. Se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno. Para restarle votos se recurrió a todo tipo de artimañas incluyendo el robo de urnas y el ametrallar a los vasconcelistas. Sin embargo, hoy en día sabemos gracias a los profundos estudios que ha realizado el doctor Javier García Diego que José Vasconcelos no ganó la elección presidencial. Que sus votos fundamentalmente de la clase media urbana estudiantil no fueron suficientes para ganarle a Pascual Ortiz Rubio quien fue el legítimo vencedor de la elección presidencial. De este llamado fraude electoral se ha hecho todo un mito y quien ha cargado con la culpa es Emilio Portes Gil. A partir de entonces Portes Gil carga con ese mote de ser un pelele que le fue adjudicado por José Vasconcelos. No hay por supuesto ningún gobernante perfecto y Emilio Portes Gil no lo fue. Tampoco fue un demócrata. Pero sin embargo podemos atribuirle algunos éxitos a su gestión presidencial. el principal de ellos la conciliación con los católicos mexicanos la pacificación del país y algo más quizá por una especie de remordimiento político quizá por una especie de remordimiento de estrato social o profesional. Emilio Portes Gil decidió dar un regalo a la juventud estudiantil que tanto había apoyado a José Vasconcelos y por ello concedió la autonomía a la Universidad Nacional de México. Portes Gil es un hombre como todos con sombras con luces pero hay que decir algo más de él fue honrado y honesto. La prueba es que tuvo que trabajar para vivir toda su vida. Dejó la presidencia de la República sería después funcionario público de alto nivel procurador secretario de Estado embajador y terminaría sus días con una larga estancia de muchos años como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. Un hombre pues honesto un hombre trabajador. Emilio Portes Gil es un presidente ignorado en México es un presidente a que se le regatean méritos y al contrario se le ha echado en cara el famoso fraude electoral de 1929 que no existió. Sin embargo es un hombre que tuvo en sus manos la responsabilidad histórica de pacificar y considerar al país y lo consiguió y esto es quizás lo más importante de su legado. Un legado de un hombre que cumplió con el papel que la historia dispuso para él en un tiempo bañado de sangre en el que la gente bailaba Charles Starr. ¡Gracias! Gracias por ver el video.